Pues entonces continuación Continuamos Continuamos Bueno, es el último reto que le queda a Wendy ya El último Ya lo hicieron ya, entonces Ya cumplió la Vivian, Jessica y corrió como una loca La Laura Y él le fue a decir a un bicho que le gustaba Ni mala ofrecida No, porque él fue fiel de decirlo Ajá, te dijo que tenía novia Si soy novia Pues no, son los hombres que... Que es verdad Y como lo hallaste texteando con la bicha por el ojo de hijo Dije no Bueno Eh, que mamá Ah, la Nereita también, va La Nereita le costó ahí la... También a la Daniela Y la Negra no va, Negra Está aventada, va Newton Te le dio el besito, el maricón no va No, Dios, lo vi en dolor Ah, sí No, no, no Ah, bueno, esto fue de fuera de cámara, va Bueno, el reto... El reto que le voy a poner a Wendy es de... Verá Ir a pedirle el WhatsApp A algo Uno de ellos Va a pedirle el WhatsApp Más extremo, más extremo Oh, sí va Que llegue sin... Que llegue sin... Que llegue sin pedirle la... Que llegue sin pedirle la pelota Y solo que la agarren y ponga a ti y hincharla Jajajaja Hasta la oyeron Ya la... Ya Vaya, usted solo quíteles el... Quíteles el balón Vámonos, veníme, mamá Vámonos, pegan, a vos No vos estás poniendo los retos, po Pues, sí, es Yo no los sigo Dale, y aquí le grabamos Dale Solo le va a tocar la pelota Y un pato y hinchar Y usted dígale que es un reto después Y me dejan la hueva Vaya a robársela ¿Ah? O lo vaya a tocar... Vaya a quitársela Meta sin pedir jugada Bueno, ahí está... Este Wendy A continuación Pues, ella no la han invitado a jugar Pero... Esto es el reto... De... Ella Ahí está Confírenle Uy Uy Vaya, interrumpió entonces Vaya, interrumpió entonces Vaya, está entonces Ya, Wendy Cumpliendo el reto Chicos Decirles que es un reto Una penitencia Es un reto Una penitencia Saludos Una penitencia Saludos Ahí estamos Entonces, Wendy Cumpliendo ahí La penitencia No, no... Pena, pero la cumplí Pena, pero la cumplí Pena, ¿y por qué, Wendy? Porque sí, puede decir Que bicha más abusiva es ¿Será? No creo No creo Se ven buenas personas los muchachos Eso sí Ajá Pero ya lo cumplí Reto cumplido Un aplauso para todos Un aplauso para todos Porque lo han hecho de la mejor manera Ahí está Estamos tratando de interactuar con las personas ahí Recuerden que estamos con penitencia extrema de las chicas del SB Hoy sí va Hoy la pena afuera Va Laura Así como es tímida a usted le tocó lo más extremo Pero lo cumplí Cabal Y ahí me dicen Anda tírate un barranco Y yo me voy No, tampoco No Se tiraba usted, Wendy No Si tuviera... Si tuviera Elmer ahí abajo Ah, sí Ahí sí va Continuamos con la libreta de saludos Entonces Vamos a terminar con los saludos Hasta las 7 de la noche Con Maocini De Nicaragua y de todos los países Saluditos ahí para Yamin Yahaira Monroy A esta usa Besitos ahí Que le dije yo que le iba a prometer una docena Besitos ahí Besitos ahí a Yahaira Y también A Dulce Castro Saluditos ahí a Dulce Castro Shhh Déjeme hablar muchach También que tengo la libreta aquí Que creo que una de dos personas me escriben Spati Hola José Alberto Hernández Saluditos ahí a José Alberto Hernández También a un gran amigo aquí de México La ciudad de México Que se llama José Ángel Olivares Navas Saluditos ahí hasta la ciudad de México Espero que te chupere pronto amigo Me dijo que estaba un poco más de salud Mira, yo no sé cómo ir aquí pero no dejenlo Lo voy a leer Saludos a Héctor Contreras Saludos a Héctor Contreras Saludos a Héctor Quiero intentar Saludos a Héctor Saludos a Héctor Saludos a Héctor Contreras Reimón 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 Besitos y saludos Saludos ahí Aquí es Chanel Chanel Rivera Chanel Rivera Saludos para Edilberto y para Francisco Gracias por vernos siempre Y también a un gran amigo Más que todo de aquí de Sazonate Que al rato dice que va a venir a conocerlo Este se llama Anderson Enrique Díaz Hernández Siempre me escribe ahí Saluditos viejo y al rato lo va a conocer ahí en Sazonate Espero que se venga Saludos también para José Cruz También saluditos a Héctor Un suscriptor que ha venido de Estados Unidos Y ahorita ya cayó en San Miguel Que por cierto les estaba No sé si escucharon un audio por ahí en el grupo Ah si allí lo mandaron Ajá De que supuestamente los quería conocer Él los quería conocer Ajá Pero Un saludo a un mexicano que está en la USA A Crispín Arcadio Saluditos ahí Solo un mexicano está en la USA Yo creo que hay miles de mexicanos ya Sí pero el nombre Ah un mexicano así Sí Vaya También saluditos a otra ahí Que está en la USA A Wish Night de Estados Unidos A Nancy Rivera también Saluditos También otro que está en la USA Que siempre me escribe aquí Henry Lobo Castillo Y a Arelis Guzmán Hasta allá en En República Dominicana Saluditos ahí Y un besito ahí Tartoflaco O Masor Saluditos Cuatro horas después Cuatro horas después Irma Gonzales Gómez Mañana creo que vamos a hacer en vivo Para los saludos Saludos para todos nuestros amigos suscriptores Que yo sé que son barbaridades De amigos que nos ven Bueno yo comentaba ahí a José Cruz Que ha venido desde Estados Unidos Allá en San Miguel Saludos brother Pedro ahí Él les estaba diciendo que los quería conocer a todos Pero no sé si se va a la locación verdad Porque dice que vienen solo para 15 días Ah pues uno nos dejo 15 días que venga el número 5 para acá Jajaja Cabal Bueno chicas entonces ya cumplimos las penitencias Seguimos con más juegos desde acá de la playa Videos especiales para todos nuestros amigos suscriptores Gracias por el apoyo Allá también en Usulután En Usulután Hay personas que nos ven saluditos Usulután Besitos ahí para el link San Miguel Saludos para San Miguel Saludos para la Unión Santa Ana La sangre morena es San Miguel Saluditos Puedes mandar saludos Ya ves aquí No la sangre morena es Santa Ana Por eso Santa Ana es Santa Morena Yo le mando saludos a todas las personas que interactúan conmigo Ya sea por Mensa Ya por Whatsapp Cabal Y a todos los que los miran Pero especial a Esmeralda Vamos a darle espacio a las chicas Que dicen que tienen algo que hablar aquí No yo quiero mandarle saludos a toditos Porque me han dicho que las saluden Pero se me olvida el nombre Esta niña que debe de tomar su crawl Para que no se le olvide igual que yo Saludos a David Solis Saludos a David A David Lucero también Y a Leo Aguilar también Vamos Pati ¿Dónde? Vamos 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 Saludos Pati Saludos Pati Saludos Pati Saludos Saludos para todos Saludos para todos los que nos miran Besos y bendiciones para todos Saludos a nivel especial Saludos al despreciado Que nos saludan. Que ya no estamos olvidando de él QueRay que en Vendique era laedd ¿Es cierto? A ver Un silencio Dicha anana Un minuto una vocación saludos para Juan, para Dula Gómez y para Víctor saludos para Juan Gómez, el que no come saludos saludos y bendiciones saludos para Juan saludos para quien? Juan Juan, Juan Juan, Juan, Juancito como le dicen a los Juanes como le dicen a los Juan Juancito Juan, Juan y está bueno que se llama Juan, Juan Pitbull saludos para Lucho saludos a Chana saludos para Jessica Díaz Esquivel saludos desnivel saludito para Angel Menjibar también me dijo salúdeme a todas las chicas de ahí del SB me dijo saludos yo después voy a mandar saludos es que no te estoy diciendo que mande saludos es que no, pero después yo estoy enfocando nada más pero por eso me están enfocando por algo que piqui ha venido chicas de piña se cree niña dice pues lo soy da la pacha Newton ahí saludos chicos entonces nos despedimos con la buena vida desde nuestro canal de YouTube El Salvador SB suscríbete y un saludo para mí